Secretaria, tenemos que hablar con la compañía telefónica para cambiar la extensión suya, porque esa extensión con ocho números... Aquí está, aquí está. Bueno, usted, déjame. Ok, dos cosas, secretaria. La primera es, dígale a Juancito que el control no va aquí, que es en la habitación. Oye, sí, eso es lo que me gusta. Lo que pasa es que usted sabe que tuvo problemas de por qué se puja de su cabello ahí arriba. Sí. Entonces, búsqueme a... Deja la amabilidad de buscarme a Ramón, al chofer de los camiones, por favor. Ramón, Ramón. Ay, perdón, que me olvidó. Es buscarlo, sí, vaya a buscarlo. Esta mujer, esta asociera. Dígame, papá. Eh, eh, Yacaira, hágame el favor. Me gustaría que usted esté presente a esta situación. Parece ahí al lado de la mata. ¿Mi pai? Yo le lavé la jipeta. Mire, mire. Le lavé la jipeta. Yo le agradezco que usted me haya lavado la jipeta. De verdad lo felicito. Usted es un chofer que tiene aquí 20 años laborando, pero de verdad da vergüenza de lo que está sucediendo. ¿Eh? Ramón. ¿Usted se está robando? Mi pai. Mi pai no me diga. Ramón. Mi pai, mire, esta se me cayó la cosa. Ramón, tú te estás robando el gasoil de los camiones para usarlo para beneficiar. Ay, no, ay, mi pai, mi pai, mi pai, mi pai, mi pai, nunca le ha hecho de mí, mi pai, mi pai, yo le beso los pies. Tú me vas a disculpar, Ramón, tú tienes 20 años aquí, pero tú estás liquidado ahora mismo, tú estás votado. Mi pai, ¿qué me va a hacer esto? Sí, no, tú te vas ahora mismo. Mi pai. Yo necesito que tú me firmes. No, mi pai, espérense, déjame mi cara. Dígame. Déjame hablar. ¿Qué usted quiere decir? Mi pai. Ramón. Mi pai. Ramón, el mi pai es trending topi en esta conversación. Oye una vaina, Ramón. Mi pai. No te voy a dar. Yo necesito que echar el plato a la casa. Yo sé, pero, oye. No me digas. No me digas. Es que hay. Mi pai. Hay videos que están grabando donde tú estás robando el gasoil. Mi pai. Entonces eso quiere decir que tú te vas de aquí sin prestaciones. Tú tienes dos opciones. O me firma este documento donde dice aquí que tú renuncia para... ¿Cuál es el documento si no hay documento? Mirad ahí. Ah. Mirad ahí, mirad ahí. Mi pai. O me firma este documento donde dice que tú renuncia a tu liquidación. Mi pai. O yo llamo a la policía. Mirad lo que tú eliges. O llamo a la policía para que tú caigas preso. Es sin liquidación. Es sin liquidación. Eso es lo único que te toca. Toma, firma. Firma o llamo a la policía. Mirad a ver. Mi pai. Yo sabía que iba a decir mi pai. Vamos a hablar mi pai. Mi pai, firma ahí. Ay, mi pai no. No hay liquidación por robar gasoil. Que yo nunca me he robado nada de aquí, mi pai. Las cámaras te vieron robando con una manguera. Chupafu. Es una manguera. Mi pai. Ramón es con la R grande. Con la R grande. Firme ahí. Ramón. Perfecto. Te fuiste sin liquidación 20 años por la vida. De los santos. Ah, vale. Sepúlveda. Te fuiste, sepúlveda. De encarnación. Entre paréntesis. Mi pai. Ramón. No vemos, mi pai. Gracias por tu labor, por tu trabajo. Ay, mi pai. Te puede ir. Sin liquidación. Sin plato para acá. Bueno, jefe. Yo le voy a... Ay, perdón, perdón. Jefe. Yo le voy a decir algo. Usted cambió de voz ahí. Ok. No hay problema. Son cosas que pasan. Yo no creo que ese hombre sea capaz de haberse robado ese gasoil, jefe. No, en realidad, él no se robó el gasoil. No. Yo hablé mentira porque es que él tiene 20 años aquí. Y la liquidación de ese caballero iba... Dos camiones yo puedo comprarte. Y yo, pa ahorrarme, pa pagarle todos esos cuartos, me inventé lo del gasoil. ¿Tú entiendes? Eso fue un tigraje de jefe. ¿Tiene usted? Ah, machuca. Jefe, jefe. Sí. Usted le prestó su jipeta a Ramón, que era como la onda del diablo por ahí. Se cobró la liquidación con la jipeta, espérate. Ramón, qué bonito. El piano es un yo.